¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! ¿Recuerdas? Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta, se tira al agua, venido a nadar, está súper buena Mami está contenta, se tira al agua, venido a nadar, está súper buena Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan Coalala, 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 coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Pero este koala no quería comerlos ¿Por qué prefería hojas de eucalipto? Coalala, 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 coalala ¡Hey chicos! pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulces de eucalipto ¿Sólo como estas hojas? Coalala, 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 coalala De tanto esfuerzo corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Trae más golosinas Mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a un calito! Koalala, 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 koalala. Ahora este koala quiere más golosinas. ¡Son tan deliciosas! Le dijo a los dos chicos. Koalala, 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 koalala. La abejita soy, tan ocupada estoy. La abejita soy, tan ocupada estoy. Bailo por los campos, mirando a las flores. Na, 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 na. Hago mi trabajo recogiendo el polen. Na, 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 na. Na, 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 na. Hago mi trabajo recogiendo el polen. Na, 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 na. La abejita soy, tan ocupada estoy. La abejita soy, tan ocupada estoy. Na, 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 na. Una pequeña gota caerá, y al llover hará clap, clap, clap. Con el suelo se mezcla, ¿y tú cómo estás? Arbustos, flores y demás, la gota se va a visitar. Y a todos se alegra, no la malgastes. Sin querer ya se volvió, flotó libre y también nadó. Día y noche con peces de cada color. Y en los bosques, el residen más, la corriente siempre seguirá. Hasta donde los molinos la dejen llegar. Y es que ella es especial. La abejita soy, tan limpia y bendita. Es por ti que el mundo girará. Es luna o es nieve, es nube y llueve. Si caes en picada, podrás nadar. La abejita soy, tan limpia y bendita. Es por ti que el mundo girará. Es cielo o es nieve, es nube y llueve. Si caes en picada, podrás nadar. Hacia el océano caerá y se hará varias burbujas. Y paciente espera al sol un día más. Se calienta y sube, sube hasta arriba como nube, nube. Y así el ciclo se repetirá. Sea lluvia, río o escarcha, la gotita nunca descansa. Si hace frío, el blanco será su color. Y espero que entiendas ya, que no hay nada más vital. Cada gota a cuidar es importante. Porque ella es especial. La gotita venita, tan limpia y bendita. Es por ti que el mundo girará. Es luna o es nieve, es nube y llueve. Si caes en picada, podrás nadar. 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 Es por ti que el mundo girará. Es luna o es nieve, es nube y llueve. Si caes en picada, podrás nadar. Cachorrito Dan Corre por la casa. Cachorrito Dan Sin causar problemas. Dice miau, maúlla siempre tan feliz. Cachorrito Dan Trata de esconderse. Cachorrito Dan Debajo del sofá. Dice miau, maúlla siempre tan feliz. Canta con nosotros también. Miau, 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 miau. Y jugaremos con Daniel. Miau, miau, miau. Cachorritos vamos a hacer. Miau, 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 miau. Ser cachorritos están súper bien. Cachorrito Dan, sigue al ratón Cachorrito Dan, encima del armario Dice miau, maúlla siempre tan feliz Cachorrito Dan, bebiendo la leche Cachorrito Dan, su pelo es tan suave Dice miau, maúlla siempre tan feliz Y juntos cantamos también Con el cachorro van a jugar Cachorritos podemos ser Hacer que somos gatos, mola un montón Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien Miau, miau, miau Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Vamos a hacer Ser cachorritos Está súper bien Canta con nosotros también Y jugaremos con Daniel Cachorritos vamos a hacer Ser cachorritos Está súper bien Andando el ericito Pam, pam, pam Pequeñas patitas Pom, pom, pom Lleva una manzana Ñam, ñam, ñam Qué cena tan rica se va a pegar Saltando muy alto Na, na, na Vaya día más bueno Pásalo cantando La, la, la Bajo este árbol voy a dormir Con sus pinchos por ahí va Se va a dormir Con cuatro patitas Y ojitos Y sus pinchitos No tocarás Es tan pequeñito Es verdad A nuestro amigo No debes pisar Andando el ericito Pam, pam, pam Pequeñas patitas Pom, pom, pom Lleva una manzana Ñam, ñam, ñam Qué cena tan rica Se va a pegar Con cuatro patitas Y ojitos Y sus pinchitos No tocarás Es tan pequeñito Es verdad A nuestro amigo No debes pisar Soy un único gigante Corriendo a todas partes Tengo un corazón muy grande Porque soy así de enorme Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Si a la báscula me subo La exploto en un segundo Elefantito Elefantito Grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta A hombros llevo a los niños Si se cañó los recojo Recoge de las orejas Y el mundo desaparece Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Elefantito Grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Juntos en esta aventura Nos sentimos tan a gusto Quieres unirte al viaje Salimos mañana mismo Al volar tierra Al volar tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Volamos tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Elefantito Elefantito Grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo Siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta El tren de animales Reboza sorpresas Un transporte mágico Que espera que montes en el El tren de animales Tantas criaturas Y cada vagón Que esconde Aún más diversión El tren de animales Reboza sorpresas Un transporte mágico Que espera que montes en el El tren de animales Tantas criaturas Y cada vagón Que esconde Aún más diversión Agua salada en el primer vagón Peces, cangrejos, pulpo y un delfín Y en el segundo Viento, arena y sol Cebra, elefante, jirafa y león Cebra, elefante, jirafa y león El tren de animales Reboza sorpresas Un transporte mágico Que espera que montes en el El tren de animales Tantas criaturas Y cada vagón Que esconde Aún más diversión El tren de animales Reboza sorpresas Un transporte mágico Que espera que montes en el El tren de animales Tantas criaturas Y cada vagón Que esconde Aún más diversión Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Chuchu Muchas plantas Trae el tercer vagón Monos, tigres Y una araña Va también El cuarto vagón Parece el más normal Ovejas y pollos Gritan sin parar Ovejas y pollos Gritan sin parar El tren de animales Reboza sorpresas Un transporte mágico Que espera que montes en el El tren de animales Tantas criaturas Y cada vagón Que esconde Aún más diversión El tren de animales Reboza sorpresas Un transporte mágico Que espera que montes en el El tren de animales Tantas criaturas Y cada vagón Que esconde Aún más diversión ¡Guau! ¡Qué paseo musical! Suscríbete a Éxitos para Niños Para más aventuras musicales